Vale, ¿guantes? What the fuck? ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? Bienvenidos al capítulo 12 de Pokémon Rare Gold Random Locker. He dicho Rare Gold en vez de Rare Gold, pero me da exactamente igual. Se entiende y tú lo sabes, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. Bueno, estamos aquí en el capítulo 11, como ya he dicho, y Rocky, Cráneo y Gordita se están portando bastante bien. A ver si puede seguir así. Yo quiero ir al gimnasio porque yo creo que ya sobre el level cap ya 17 cortitas está a punto de bala. A Rocky le faltan solamente dos niveles para estar también al punto de bala. Y Cráneo le faltan también más o menos tres pares de lo mismo. A ver, ¿qué objeto podemos ponerle a nuestro señor Rocky? No sé si Golpe Roca puede aprender Rocky. No sé si Golpe Roca puede aprender Rocky. No sé si Golpe Roca puede aprender Rocky. Hostia, es apto, ¿eh? Es apto. Esta puede ser buena. Porque entre Estrujón y Golpe Roca pueden matar de una. Porque Hidrobomba no hace mucho. Ah, vale, que teníamos Terremoto. No. He dicho que no quería aprenderlo. No. No. En fin. ¿Prefieres ser una pelota de Golpe Roca en vez de decir que no? Pues no sé si. Bueno. Vamos a ver. El pico afilado es para tipo movimiento de tipo volador. No te ocupas de tipo volador. Esto es para tipo hielo. No tengo ataques de tipo hielo. Esto es para los ataques de tipo planta. Gigadrenado es de planta. A ver. El tipo es igual. Lo que pasa es que afecta menos o más dependiendo del Pokémon porque es random, ¿no? Entonces. Los movimientos de tipo planta lo aumentan. Y este es el de juego, muy bueno. Podemos usarlo para hielo drenado, ¿eh? De Rocky. No está mal. Y Rocky tenía el objeto. A ver que lo vea. Datos. Tenía el objeto colmillo agudo. Eso era para... A ver que lo vea. Eh... Quitar. Objetos. Dar. Con hielo agudo era... ¡Ay, mierda! Vale. Pues lo quito y vamos a ver qué es lo que hace. Es que no me acuerdo qué es lo que tenía. Eh... Ah, vale. Que puede hacer retroceder. Vale. Pues si hace retroceder y encima hace crítico, pues... ¡Hostia! Un pin, ¿no? O así decirlo. Gordita que lleva. Incienso marino. Vale. Eso aumenta los movimientos de tipo agua. A ver. Bolsa. Incienso marino. Sí. Los ataques de tipo agua. Pero... ¿Qué movimiento es de tipo agua, tío, para gordita? O sea... No me acuerdo qué movimientos tenía. Me antojo y qué más. Ah, para rapidez. Pero claro, rapidez no es que sea la gran cosa. Bueno. Como no tengo otra cosa... Esto es... Hace que se mueva más lento. No me interesa. Le voy al Incienso marino así. Es que no tengo otra cosa. Bueno. Ya está. Pues acá suplizo rapidez. No es mejor nada. No. Tampoco es. Bueno. Vamos a ir al gimnasio, ¿no? Vamos. A ver qué ocurre. ¿Estás listo? Gimnasio, Pokémon de tipo acero de la azalea. Anton... ¿Sabeslo todo? Los Pokémon bichos. ¿Qué coño quiere Chano aquí en la puerta del gimnasio? Hombre, toca huevos. Estoy bien. Gracias Chano. ¿Te acuerdas de mi Looptis? Está hecho una figura. Muy bien, mi Looptis es distinto a los Looptis. Es el mejor Looptis de todos los Looptis, de no sé qué, de los Looptis. Y que el otro día se le dio a los Looptis, y después me encontré con otros Looptis, y lo continué con otros Looptis, y después... ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡No! ¡No voy por donde vas! ¡Te me vas! ¡Te me vas! Menudo trabalenguas. ¿Vale? Hola, valiente. Este gimnasio es hundido de insectos gigantes construidos por un tono. Aunque todavía es joven, y ya que es un experto, de los Pokémon Bicho, no creas que te vendrá bien algunos consejos. Veamos, a los Pokémon Bicho Bicho no les va el fuego. Los ataques de un volador son muy eficaces. A esto no hay que hacer caso, la verdad. A ver, de esto no me acuerdo, tío. Primero es la izquierda y luego es la derecha. ¿Qué cojones? Me acuerdo, tío. Pó, vale. Los Pokémon Bicho evolucionan pronto, y se hacen fuertes mucho antes. Lo sabías, ¿no? Siiiiigo haciendo... Infernei. Claro que sí. Ah, vale. Que me has pillado el objeto. Encima. Voy, yo me voy. Desaparezco. No me das, bomba huevo. Me pego. ¡Vamos! Hielo... Hielo 15. Hielo 15. Wild Rain. Hielo 15. Agarrón, ¿aguantas? Si, es todo un macho. No, es una hembra, perdón. Jajajajaja Ahí está. Wartortle 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 nivel 16 no se trata solo de evolucionar voy a cambiar que lo subo y WTF al centro era si yo lo cambio ya eso no se puede usar entonces iría para la derecha luego iría para la izquierda no me gusta creo que tendría que usar el rojo pero como voy para la derecha y luego para la izquierda y luego subo y luego el rojo a la izquierda no lo entiendo supongo que es para allá porque es que ahí no tiene sentido porque si yo cojo y hago así ¿de qué tiene sentido hacer eso? pero en fin pues creo que va a tener mucho sentido ¿ha salvado de ese slowpoke? wow, es muy fuerte pero en los programas que entreno también lo son bueno, bueno pero un beta esperemos que no sea la mayor absurdez a tu casa, baby pues nada, tengo que volver vale, aquí voy a ir al centro Pokémon os cuento por qué porque mira, este sí a la izquierda porque resulta de que voy a hacer un combate doble ahí entonces voy a sacar a los dos y a saber lo que puede pasar ahí tío tengo que ir a tope y cráneo está un poquito toqueado así, imaginaos pues ya está tocadura imaginaos que toca dos Pokémon fuertes y los dos van contra uno entonces ya me han batado pero vamos a ver es rock y cráneo vale, bien, perfecto vamos a ver ¡Gracias! ¿Con que quieres desactuar al libro del gimnasio? No lo vencerás ni en sueños. ¿Te gustan los retos imposibles? Pues combate conmigo. ¡Vamos para allá! ¡Maitiena y Wobufet! No se le ve la cara al Maitiena, tú. No sé quién va a ser más poderoso. ¿Wobufet? Y tú, pues... aquí. Aguantas con esta vida. Vale, me afecta mucho eso. Estrujón para Maitiena ahora. Vale, eso sí lo meto. Ahí está. Destruido. Rocky al 16. Vamos allá. Espabila otra vez. Y destruido con estrujón. Pero qué dureza. Pero qué ímpetu. Vale. De momento no voy a tocar nada porque quiero curar. Pero ya sé que tengo que darle ahí. Si no. No hay nada. Perdón... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que golpe un brío, así que puedo ver qué ataque tiene. Vamos allá. Soy Antón. Soy invencible con los Pokémon bichos. Mis estudios se van a convertir en una autoridad de los Pokémon bichos. Les señalaré lo que he aprendido. Se viene combate con Antón. Con todos los Pokémon a casi al máximo de nivel K. Nidoran. ¡17! Saca primero el Pokémon más fuerte. Le voy con golpe un brío. ¡Hostia! No hace apenas daño. Vale. Golpe roca. Golpe crítico. Y le baja la defensa. Debo que más de la cabeza se enrique. Vale. No es así. ¿No? Oye, estoy muy bien. Así que, ya me parece bueno. Si no, yo creo que los Pokémon bichos se pueden remar y no me gustan. ¿No lo pones en este lugar? Me voy a caer en un cuarto de la taza. ¿Yo también lo pones? ¿No? ¿No lo pones? ¿No es que me lo pones? No, no, no. ¿Me pones en este lugar? ¿Que le puedes ver con esto? ¿Que? ¡No! ¿No lo pones en este lugar? No lo pones. ¿Que? ¿Que no? ¿Que no me lo pones? ¿Que no? No lo pones... ¿Que no lo pones? ¿Que no lo pones? ¡Curpe roca! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Se han echado! ¡Pero es tu ganador! ¡Es verdad que sí que hay, que seguirá esta acumulada! ¡El granazo de su espada es el que está aquí! ¡Vamos! Voy a cambiar. Batido y cambio. Vale... Vale, furtín... No! No, no voy a cambiar... ¡No puedo creerlo! Ah, no creo que hay que pasar. Se ha retirado a su nido, Nartido... Electrode. Se supone que ese es el mejor Poké de él. ¿Estrujón? ¿Es verdad? Creo que este va a ser fácil. Creo que este va a ser fácil, pero... A mi, la otra es lo que quita, eh. ¡Está bien! Eeeh, antojo. Vale. ¿Cuántas? WTF? ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? ¿Pero qué clase de crítico es ese? ¡Eso no ha sido normal! Y mira cómo estoy, chaval. Yo contaba con que mataría a Bomasnow. Me cago en todo. Dejamos un poco a poco. ¡No he visto esta luna en la ventana! ¡Pues no te haré! ¡No! ¡Pues no, hazlo sabroso! Hmm, ¡pues no, por favor! ¡Fuher, divisas de la vida! ¡Pues no, por favor! ¡Por favor esto debe pasar! ¡ Army sigue ahí! ¡Cortemos un nuevo golpe con la waking! ¡Ya! Otra vez, es de manera ok. La otra vez, se ve a la posició de la posibilidad en los que se cierra el Kiki. Se ve a la posibilidad de hacer un nuevo juego. Has de conseguir el Kiki por el último mecanismo. Se ve cuando la transformaba. Yo me sugiero un Kiki por el tiempo. ¡Pues hasta aquí hemos llegado, parece! ¡Pues hasta aquí hemos llegado! Mi investigación aún no ha acabado. Vale, tú ganas. Toma esta medalla. Vale, le voy a poner la medalla que hemos ganado ahí. No me ha gustado para nada lo que ha pasado. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! Bueno, así os ha quedado la cosa. ¡Qué mala suerte, chaval! ¡Esto ha sido una mala suerte increíble! ¡El mejor Pokémon que teníamos! Y es que ha sido con un ataque Es que ni he podido atacarle Ni ha olido nada Es que no sé, tío ¿Hola? Es que no me lo creo Cuantas más vueltas le dé No me lo creo, ya está Solamente dos Pokémon, chaval Tengo Solo dos Pokémon Con una cura Le echo Mumu nada más En fin Pues nada, voy a guardar aquí Me llamo veinticinco minutos Veintiséis minutos Que dé tiempo a más A ver Ahora saldrá el tío del pelo rojo Pero Es que va a ser Más alargado el capítulo Y no va a poder ser Así que bueno Lo dicho lo dejo por aquí Ha sido una gran Despedida del Piazo Milta No sé si lo volveremos a tener En algún otro episodio Si podremos obtenerlo en otra ruta En el Enciran no podemos atrapar ningún Poké Ya hemos obtenido a Rocky Así que ya hasta la ruta anterior De Enciran No podemos hacer nada Haremos que ir con dos Pokés todo el tiempo Bueno Bueno Nada más chicos Que decir Nos vemos mañana con más Si te ha gustado Compártelo Dale like Suscríbete Que es gratis Hasta mañana chicos Chao 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 Gracias por ver el video.